Modular, esto es importante tenerlo en cuenta, se formó la cuadrícula básica llamada Tezcanicuili, tablero de cálculo, tal diseño exponía las relaciones estructurales entre los números, permitiendo realizar operaciones aritméticas de orden con orden, cualquier cantidad por grande que fuera se podía descomponer en cifras y estas en grafemas o elementos componentes, de modo que en última instancia el cálculo se reducía a relacionar puntos y barras. Vemos las representaciones de este tablero de cálculo en los códices Magliabechi y Tudela, ya de periodo posclásico con los mexicas, así que 3000 años después la herencia del Meca se quía viva. Tristemente esto se ha perdido, poco se usa, poco se conoce, la intención de este espacio es compartir, difundir esta herencia tolteca, tolteca en alusión a que tolteca es el artista, es el civilizador, es la cultura, y los olmecas son los grandes civilizadores de Anáhuatl. Pues muy bien, estos son algunos órdenes que como ven las unidades son las mismas, nada más cambian nombres, el Puali, Huinal, 20, Sensontli, Tun, ya nos lleva el segundo orden, 400, 360, y el siguiente se corresponde con este ciclo. Así que sucesivamente las unidades, los elementos son los mismos, cambia la lengua, el náhuatl, el maya, pero esto es lo mismo. Muy bien, con este precedente vamos a continuar con esta estela, mi estela de Cobá, es maya, pero este es uno de los números más grandes. Los mayas tuvieron esta herencia, esta conexión profunda con los olmecas, y aquí un pequeño número, que va más allá de los 28 mil cuatrillones de años. El mundo no se va a acabar, ni los mayas lo predijeron, ni los olmecas, nadie. Los ciclos son eternos. Imagínense, ¿no?, para comparar, si las investigaciones occidentales contemporáneas dicen que el universo tiene 15 mil, 13 mil, 500 millones de años, pues este universo no es nada en comparación a los ciclos que registraron nuestros ancestros, tanto mayas como los olmecas. Más bien, teniendo ya este antecedente en lo que corresponde a la matemática alta, la parte fundamental para ubicarnos en tiempo y en espacio, porque el calendario es una herramienta que nos permite esto, dar una identidad, darnos patrones de referencia para ubicarnos y proceder con este tramado de cultura. Vamos a continuar con nuestros videos. Ahora contemplaremos el material del amanecer en Mesoamérica, del alma de México, presentado por el eterno, eterno Carlos Fuentes. Así que, él lleva justamente este espíritu mexicano, uno de los mejores materiales que hay en relación a los olmecas, por su belleza, y vamos a comentar en el siguiente video. Primero lo vemos, esperamos que les guste, pongan mucha atención. El alma de México, amanecer de Mesoamérica. Carlos Fuentes. Durante el periodo preclásico, hubo manifestaciones culturales en varias regiones de Mesoamérica. En el altiplano central, lo que hoy es la ciudad de México y sus alrededores. En la costa del Golfo, en el área maya. En Oaxaca y en el occidente. Entre todas ellas, los olmecas se erigieron como una de las culturas fundacionales de Mesoamérica. La cultura olmeca floreció junto a ríos y pantanos, en un terreno de exuberante vegetación, en parte de los territorios de los actuales estados de Tabasco y Veracruz. Sus principales asentamientos se ubicaron en La Venta, San Lorenzo y Tresapotes. Persisten infinidad de enigmas alrededor de los olmecas. No sabemos siquiera cómo se llamaban a sí mismos, ni qué lengua hablaban. Los conocemos por olmecas, habitantes de la región de Lule, porque así los nombraron los mexicas, más de mil años después. Resulta realmente asombroso que en el origen mismo de la civilización mesoamericana, esta cultura primigenia haya creado obras de espléndida factura y complejidad simbólica, sólo igualada a cientos de años más tarde, por los mayas y los aztecas. Por ello, los olmecas constituyen una de las culturas más enigmáticas de la humanidad. Su inconfundible y magistral estilo artístico, marcó de manera indeleble el espacio y el tiempo del México antiguo. Desde su origen en las costas del Golfo, las culturas del México antiguo han evocado la leyenda de los cinco soles, como una manera de medir el tiempo del hombre sobre la tierra. El sol nace, asciende a su cénit, desciende y muere, sólo para renacer al día siguiente y reanudar el ritmo de la vida. El primer sol de México viene del oriente y aparece en las costas del Golfo. Es la cultura olmeca, que como otras grandes civilizaciones, la de Mesopotamia, la de Egipto, nace junto a los grandes ríos y ahí se establece como cultura sedentaria. Establece espacios ceremoniales, levanta pirámides y en las estelas, fija su tiempo y su linaje. Pero como en todas las culturas aboriginales, la de los olmecas también presenta una tensión sorda entre el hombre y los dioses. Las colosales cabezas de la cultura olmeca siempre me han parecido como cabezas de dioses pugnando por salir de la tierra. Las cabezas monumentales olmecas han asombrado al mundo de la arqueología y el arte desde 1862, en que fue descubierta la primera de ellas en el poblado de Hueyapan, Veracruz, hoy conocida como el Monumento A de Tres Apotes. Las facciones negroides del personaje representado hicieron pensar a su descubridor, José Melgar, que provenía de Etiopía, especulación sin fundamento, ya que los primeros inmigrantes africanos llegaron a América hasta el siglo XVI, cuando fueron traídos en calidad de esclavos por los colonizadores españoles. Hasta ahora se han descubierto 17 que por primera vez se muestran juntas en televisión. Estos inmensos monolitos de expresión sabia guardan celosamente su misterio. Fueron esculpidos en piedras volcánicas que pesan entre 6 y 50 toneladas y tuvieron que ser transportadas entre 60 y 100 kilómetros hasta el lugar en que fueron colocadas, lo que implicó una organización sociopolítica avanzada, así como una sorprendente destreza tecnológica. Las cabezas de San Lorenzo constituyen el grupo de mayor perfección artística debido a la calidad de su factura y la profundidad de su expresión. La cabeza 1 de San Lorenzo es la más grande de este grupo. Su mirada apacible, perdida en el tiempo y la suavidad de sus facciones le confieren un carácter de tranquilidad. Se le conoce como el rey. La muy deteriorada cabeza 2 presenta evidencias de destrucción intencional. Esta obra tiene forma semitriangular con el vértice trunco hacia abajo, lo que la hace ver pequeña. El personaje representado es joven y expresa una cierta candidez. Tal vez la más armónica de todas las cabezas monumentales olmecas es la cabeza 4 de San Lorenzo. Formalmente perfecta es una obra maestra que expresa los más altos valores de la espiritualidad humana aunados a una serena sensualidad. Su verticalidad, sus vigorosas facciones, la inteligencia de su mirada y su actitud de profunda concentración dotan a esta escultura de una impresionante energía y fuerza expresiva. Es un vivo retrato de la sabiduría. Esta tiene un tocado que se distingue por llevar dos garras de ave de presa a los lados. Su entrecejo fruncido, su estrabismo y la calidad del modelado de sus facciones le confieren un carácter de poderío y firmeza. La cabeza 6 de San Lorenzo, ligeramente asimétrica, tiene una expresión de dureza. La erosión impide apreciar la verdadera expresión de la cabeza 7. La 8 de San Lorenzo destaca por la pureza y el rigor de su composición simétrica. La precisión del diseño, su impecable factura y la expresión de honda reflexión, serenidad y señorío del personaje dan testimonio de la insondable sapiencia de sus creadores. Esta, en cambio, esboza una leve sonrisa. Con su elaborado tocado, la cabeza 10 de San Lorenzo representa a un joven de expresión apacible. Las cuatro cabezas provenientes de la venta, en Tabasco, quizá no tienen la calidad de factura de las de San Lorenzo, pero no por ello dejan de ser impresionantes y grandiosas. La 1 es la mejor conservada y la de mayor calidad escultórica de esta zona. Es una figura asimétrica. Su rostro adusto está imbuido de severidad. Proyecta la personalidad de un hombre iluminado. De armónica proporción y estructura lograda, la cabeza 2 de la venta esboza una sonrisa, lo que le imprime jovialidad. Más esbelta que las otras, esta, la más dañada de todas, parece haber sido mutilada intencionalmente. La cabeza 4 fue esculpida en un tipo de basalto distinto al de las otras cabezas de la venta, por lo cual muestra una erosión a manera de desprendimiento de láminas de piedra. Las cabezas de 3 zapotes son las menos conocidas y las de menor calidad artística. La cabeza 1, conocida como el monumento A de 3 zapotes, es célebre por haber sido la primera en ser descubierta. Su factura es defectuosa y es la más pequeña de todas. La cabeza 2, conocida como monumento Q de 3 zapotes, revela una personalidad recia y firme. La cabeza 1, Gracias por ver el video.